Por lo general, nuestra mano izquierda es muy vaga y se gobierna, hace lo que ella quiere. Vamos entonces a meternos ya en lo que es la independización de las manos. Vamos a hacer en nuestra mano derecha lo siguiente. Y nuestra mano izquierda va a hacer lo siguiente. Esto te va a ayudar muchísimo en tu independización de las manos. Y fíjate que yo cuando empiezo en do, hago mi bajo en la mano izquierda. Pero también cuando llego a sol. Esto es muy importante porque te obliga a no usar tu mano izquierda en cierto tiempo y luego usarla. Ahí es cuando tú empiezas a tomar control de tu mano izquierda. Si estás empezando a tocar el piano y estás interesado en aprender sobre este bello instrumento, quiero recordarte que en nuestro canal de YouTube tenemos teoría para principiante y también cómo aprender a tocar coros cristianos desde cero. Todo lo que tienes que hacer es ir a nuestra cuenta de YouTube y buscar en la lista de reproducciones teorías de piano y cursos para tocar merengues cristianos desde cero. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle me gusta, compartir y dejar tu comentario para que así YouTube pueda compartirlo a más personas y llegue a aquellos que quieren aprender como tú. Entonces vamos a ponerlo un poquito más difícil. Ahora con la mano izquierda vamos a hacer lo siguiente. Esto te va a ayudar mucho en tu independización de las manos porque te está obligando, después que tú solo hacía una sola vez, a usar más tu mano izquierda y a combinarla con la mano derecha que está haciendo algo totalmente diferente. Ya una vez tú domina esto. Como puedes ver, la primera vez caíamos con las dos notas. Ahora vamos a caer con las dos, pero dejamos este dedo abajo y hacemos esto. Esto lo vas a hacer aún más difícil porque ya tú estás acostumbrado a hacerlo así. Ahora tener que hacer esto necesita más control de tu mano izquierda. Y vamos a hacerlo. Ya una vez tú lo domina de estas dos maneras, vamos a poner lo más difícil y ahora tu mano izquierda vas a bajear. Tú vas a usar Do en mi dedo número 5. Mi dedo número 5 va a usar Sol y mi dedo número 1 va a usar Do de nuevo. Y vamos a hacer esto. Que sería Do, Sol, Do, Sol. Y nuestra mano derecha hará lo mismo. Entonces yo quiero que tú practiques cada uno de estos ejercicios diarios. Ya una vez tú lo domina de esta forma. Ahora lo vamos a hacer de esta manera. Si te fijas, la primera vez hacíamos Do, Sol, Do, Sol. Ahora estamos haciendo Do, Do, Sol, Do. Y sería de esta manera. Y luego... Yo te aseguro a ti que si tú practicas todos estos ejercicios que yo te estoy mostrando y le dedicas 10 minutos diarios a cada uno, tú vas a ver un avance en tu aprendizaje de piano. Siempre empieza suave. Y luego tú aumentas la velocidad. Es muy importante que tú lleves un tempo porque no podemos hacer Porque después hacemos lo mismo cuando estamos tocando. Llevamos un tempo, nos salimos de tempo. Vas a sonar feo si tú estás en una banda Sol. Así que mis hermanos, esto es todo por hoy. Este ejercicio es muy eficaz. Yo te aseguro que si tú lo haces de esta manera, la manera que tú tocas piano vas a cambiar y te va a transformar para mejor. Si tú quieres más videos como este, deja tu comentario, dale me gusta para que TikTok y YouTube sigan recomendando estos videos. Suscríbete, compártelo con tus amigos y que Dios te bendiga mucho.